El semillero Tobin dispone de una línea de alfalfas dominada vaquera para planteos ganaderos de leche y carne. El ingeniero agrónomo Matías Suárez presenta información al respecto. Ahora en esta oportunidad estamos presentando la alfalfa en la Jornada Nacional de Alfalfa, la alfalfa vaquera, donde podemos observar que es una alfalfa de categoría selecta, con una excelente altura y una excelente rusticidad. Además de la producción de hojas, es una alfalfa selecta de un menor costo. A pesar de ser una alfalfa de menor costo tenemos una producción muy grande, muy enorme y además una rusticidad claramente notoria comparada con otras alfalfas. Es una alfalfa que viene curada con Cruiser, viene curada con inoculante de Rhizobacter, hoy por hoy el más eficiente en el mercado del peleteado y viene curada con Aprol Gold también. O sea, todo listo para que la alfalfa ya sea implantada. Por supuesto, el Cruiser le va a dar una rusticidad y una resistencia a insectos durante su nacimiento, germinación y hasta 20 centímetros de altura. Y la Prol Gold le va a dar toda esa resistencia sistémica de enfermedades. Esta alfalfa, por supuesto, la pueden obtener en cualquier distribuidor de Tobin que tengan en la zona. Y además, reforzado eso, pueden entrar a la página de Tobin, www.tobin.com.ar, donde pueden obtener mayor información o consultarme a mí por alguna promoción para lo que es la zona de Córdoba y de San Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!